Senadores, del apoyo que la clase política nacional no debemos unificar, el pueblo dominicano y este Senado de manera particular estar vigilante, permanentemente en apoyo a las medidas que el Presidente de la República, Luis Abinader, está tomando para preservar la soberanía nacional y en defensa tanto a lo interno como a la comunidad internacional de hacerle llamado para que la comunidad internacional acabe de prestar atención a la problemática que está pasando nuestro hermano pueblo haitiano. Y aquí reiterando que el Senador Bauta que estuvo presente y la Senadora Farideh Raful nos referimos a la situación haitiana en la cumbre del Presidente del Parlamento que hubo en Austria y de igual manera nos referimos en la cumbre del CELAC que hubo en México haciéndole un llamado a la comunidad internacional por la situación haitiana porque veíamos ya lo que venía o viene sucediendo hace un tiempo pero ya es hora de que de verdad la comunidad internacional se sensibilice con este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!